Y si yo digo, alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo, estas son las primeras palabras del cuento, creo que es el cuento póstumo de Frank Kafka. Incluso, aparentemente estaría hasta en alguna medida inconcluso. Este cuento se llama El Proceso, donde efectivamente el protagonista es un señor, Joseph K., a quien una mañana la policía lo va a detener y lo lleva preso. Y este muchacho, preso, nunca se entera de que lo estaban acusando. Nunca sabe de que lo estaban acusando. Y es condenado y es ejecutado, sin saber de que se lo acusaba. Y hoy, este primero de septiembre de 2023, le pregunto a los queridos oyentes, a las queridas oyentas, a les querides oyentes, ¿a quién hay que odiar más? ¿A quién odiamos más, Day? Tendríamos que odiar más a Lotoqui o a Guasora. Porque nos están dirigiendo el odio, ¿no? Nos están dirigiendo el odio. Y si yo empiezo con el proceso, de lo que tengo que hablar, es de nuestro querido compañero, Ezequiel Guasora, en cuya inocencia confiamos. Y que, el destino ha querido que tengamos algún rol en lo que le está pasando. Si yo te digo, Julián, que una persona está prófuga, vos inmediatamente pensás que es alguien a la cual se le acusa de algo y que se escapa. Que se abstrae del proceso, que quiere hacer de cuenta que el proceso no existe y se va, no lo podés encontrar para que se presente hasta la derecha. No sólo estamos asistiendo a la calificación de nuestro compañero como prófugo, sino también que lo estamos viendo como responsable de hechos de una gravedad atroz. Esos supuestos mensajes de Instagram son vomitivos, al punto tal que hasta parece que se fueron de mambo. Digo, si vos le vas a inventar una causa a alguien, hacelo más o menos verosímil. No me lo quieras poner... Digo, alcanza con que parezca Drácula. No hace falta que lo quieras hacer pasar como Drácula el hombre lobo y Frank Estén al mismo tiempo. Hay cosas que, realmente, es excesivo. No hay manera que alguien crea que haya un ser humano que pueda escribir las barbaridades esas respecto de una niña. Y ahora vamos a contar un poco, vamos a contar un poco qué fue lo que pasó con Ezequiel. Porque lejos estamos de que Ezequiel sea un prófugo. El prófugo se escapa. El prófugo no da la cara. El prófugo no se quiere defender. No quiere dar su versión de los hechos. El prófugo se abstrae del proceso como si no existiera. ¿Qué fue lo que pasó? Te cuento, Julián, que no sabes nada de esto. No hemos tenido oportunidad de hablarlo. De ahí tampoco. No, no, te estoy acusando atentamente porque yo, como un gran porcentaje de la audiencia, queremos enterarnos de cómo es la historia, ¿no? A Ezequiel tengo el gusto de conocerlo, no sé si hace 14 años me parece que lo conozco a Ezequiel. Hace muchísimos años que lo conozco. Antes de que Ezequiel se reinventara después de tocar fondo, llegó a estar en situación de calle y que con un teléfono, una gorrita y un micrófono fuera un faro de resistencia al régimen macrista que asoló nuestro país entre 2015 y 2019. Ezequiel, desde ese lugar de resistencia, tuvo millones, decenas de millones, millones de visiones, de visualizaciones en YouTube. Salía con el microfonito y hablaba con la gente en la calle. Hablaba, hablaba, hablaba y desnudaba las aberraciones del régimen macrista. Y eso es algo que de un lado no le pueden perdonar y de otro lado no pueden darse el lujo que vuelva a ser una posibilidad para el caso de la tragedia que envolvería a nuestro país en caso de ganar Bullrich o Milley las elecciones. Ustedes saben lo que hemos resistido desde este programa a Sergio Massa. Casi lloramos ese día que fue... Nosotros nos enteramos acá cuando 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 este el conclave este dijo que el único candidato era Massa y se le pudo revelar por lo menos Grabois este estábamos acá en la radio cuando nos enteramos y nos fuimos ese día estaba con Cecilia nos fuimos a comer y vamos caminando por la calle a los gritos de no pasa nada si todos los traidores se van con Massa no queríamos saber nada. Ahora al lado de el tren fantasma de Bullrich y de Milley Massa es Churchill Massa es de gol Massa es es un es un estadista ¿no? y es complicada la cosa ustedes saben lo que opino yo pienso que va a ser muy difícil para el peronismo pero dejando eso de lado vamos a volver a lo que nos convoca que es el tema de Guasora no pueden permitir que Guasora en caso de que gane o incluso capaz que gane el propio Massa ¿no? salga con su este telefonito su micrófono su gorrita a mostrar una realidad que no muestran los medios hegemónicos entonces ¿qué pasó? todos sabemos que Ezequiel iba en la misma lista fue en la misma lista que Guillermo Moreno que Luis de Lía que Roxana Matarolo que este que Samid Ezequiel iba del segundo candidato del segundo precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires en la lista principios y valores no se enteramos se entera él que había un policía de la ciudad de Buenos Aires esperándolo en su lugar de votación para detenerlo repito policía de la ciudad de Buenos Aires para detenerlo en Merlo no todos los que nos escuchan son abogados y tienen derecho a no saberlo pero un policía de la ciudad no puede detener una persona salvo como si fuera cualquier ciudadano que detiene ¿no? pero digamos no puede un juez mandar a un policía de la ciudad de Buenos Aires a detener a alguien en provincia no lo puede hacer es ilegal pero aparte a ver ¿qué fue lo que pasó? nos llega ese rumor ¿qué hago? ¿voy a votar? ¿no voy a votar? y la verdad que si vas a votar ponele que vas a las 10 de la mañana a votar te filman deteniéndote a un candidato porque no es que se llevan preso a alguien que va a votar se llevan preso a un candidato y a un candidato de una lista peronista eso lo iban a pasar todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche lo iban a estar pasando estigmatizando demonizando mostrando que el candidato a diputado provincial de Guillermo Moreno y de Luis de Lía lo estaban deteniendo por abuso sexual infantil no por robo no por droga mirá digo no nosotros somos el mismo pueblo que tuvo que escuchar a jueces diciendo que Cristina Kirchner y Héctor Timerman eran traidores a la patria no se andan con chiquitas no es que lo acusan de robo se afanó un shampoo en coto no 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 abuso sexual infantil trata de menores con todo eso trata de personas con fines de prostitución corrupción de menores con eso le tiraron por la cabeza ahora Julián vos que no sos abogado vamos a razonar un poquito el juez un juez que manda detener una persona cuando está votando ¿por qué es eso? ¿por qué yo te mando a detener cuando estás votando? bueno resulta que vos no vivís en el domicilio que figura en el registro de las personas en el domicilio del DNI te fui a buscar no vivías ahí entonces digo bueno si este va a votar lo detenemos como no sabemos donde está viviendo vamos y lo detenemos cuando está votando es lógico esto se hace recontra se hace se hace todo el tiempo una de las de los integrantes de este de este programa Cecilia le tocó ver en 2021 la mesa que estaba fiscalizando que vino un policía a llevarse preso a alguien lo dejaron votar y se lo llevaron esto pasa si pasa pero pasa en esas circunstancias pasa cuando vos no sabés donde vive la persona que quiere detener ahora cuando nos llega este rumor creíamos que era falso ¿por qué? porque empezamos a buscar por todos lados causas contra Carlos Ezequiel Guasora que es el nombre correcto de Ezequiel o contra Ezequiel Guasora porque es el nombre con el que se lo conoce no había no había nación no había provincia no había ciudad Ezequiel esto parece que es verso pero la verdad que que se yo el mismo por prudencia entendió que lo más prudente era no ir a votar porque era regalarles un escándalo a quienes querían hacer de esto un hecho político de su detención un hecho político ahora a las 8 de la noche le estaban allanando la casa domingo tuviste un policía desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para ver si se presentaba a votar no fue a votar y a las 8 de la noche le reventas la casa entonces vos sabías donde vivía juez Viñone juez Viñone ¿sabes como se llama el juez? Viñone se llama el juez ¿te suena? a los ojitos de mi amigo si hay un Viñone juez este bueno es mejor que sean que los Viñones mejor que sean jueces que que sean dictadores vamos a decir las cosas como digamos todo digamos todo entonces este juez Viñone evidentemente sabía perfectamente donde vivía Ezequiel Guasora si no como hizo para allanarle la casa ahora te pregunto amigo vos crees que el juez decidió el domingo que había que detenerlo Ezequiel los jueces no trabajan el domingo ni trabajan el sábado salvo que sea un secuestro extorsivo que esté pasando en el momento el viernes a las 13.30 ya están con las patas en la pileta del country entonces este juez decidió que iba a detener Ezequiel Guasora como tarde el viernes anterior a las elecciones ¿por qué había que detenerlo cuando estaba votando? ¿por qué no lo detuviste el viernes? ¿por qué no lo detuviste el sábado? ¿por qué no lo detuviste el domingo antes de las 8 de la mañana? lo querías detener cuando estuviera votando lo querías detener cuando estuviera todo el mundo filmando que estaban llevándose preso un candidato cuando iba a votar ¿por qué no aparecía la causa? le pusieron mal el apellido la causa no se llama Guasora se llama Guasoro y además la iniciaron en Federal de Lomas de Zamora supuestamente el hecho pasó en Capital dicen que es un hecho de Capital y aparte ni siquiera es del Fuero Federal cuando vos vas al juez que se te canta las pelotas es porque vos querés hacer Forum Shopping y el juez no estuvo dispuesto a que le hagan Forum Shopping el juez dice dicen que los hechos pasaron en Capital son hechos del Fuero Común ni Federal ni Lomas de Zamora vaya Capital esto y lo manda Capital ahora los vecinos le avisan Ezequiel te están allanando la casa Ezequiel llama a su abogado de confianza que soy yo ahí se nos fueron todas las dudas porque creíamos que podía ser un rumor falso pero si ya te están allanando la casa bueno parece que no es un rumor falso llego yo ahí en la calle Méndez de Andes me presento con el responsable del del operativo mucho gusto soy el doctor Albor soy el abogado Ezequiel Guasora necesito si es tan amable que me exhiba copia de la orden de allanamiento y me gustaría saber donde están los testigos porque acá las únicas personas que veo dentro del inmueble están uniformadas vos haces un allanamiento al abogado se lo tiene que permitir pasar en el peor de los casos tenés que hacer consulta están en consulta constante con la con el juzgado mientras están haciendo un allanamiento lo llamás y además tiene que haber testigos para ver que no te pongan nada el jefe del operativo me dice doctor no le puedo dar copia de del de la orden de llamamiento bueno si no tiene una copia le saco una foto no no es que no puedo no puedo técnicamente no tengo permitido darle copia porque no hace un llamado no ya tengo instrucciones de no de no llamar si es tan amable me puede decir el número de expediente tampoco le puedo decir el número de expediente el juzgado lo único que me dijeron que era el juzgado 54 la causa se llamaba Guasora Guasoro no no me dijeron como se llamaba la causa miento no me dijeron como se llamaba la causa solamente me dijeron que el expediente tramitaban el juzgado 54 y otro de los polis no el que llevaba adelante el procedimiento me dice ¿dónde está Guasora? le digo ¿tiene para anotar? y me lo quedo mirando ¿no? ¿vos te pensás que yo te voy a decir dónde está Guasora? primero no sabía y segundo vos no le podés pedir al abogado defensor que te diga dónde está su cliente que estás loco me dice el jefe del operativo que iba a dejarle copia de la orden de allanamiento a la dueña de la casa que ya se había la dueña se quiera alquilar ahí se presentó la dueña del inmueble me dijeron que le iban a dejar a ella copia del orden de allanamiento no le dejaron copia del orden de allanamiento pero un vecino nos mandó fotos de las franjas cuando vos te rompen la puerta no te ponen otra cerradura le ponen para que nadie entre le pegan unos pedacitos de papel firmado donde está el número de expediente pusieron el número de expediente y pusieron el número incompleto no pusieron si era CCC que es Cámara Criminal Correccional CCF que es CPF que es Cámara Penal Federal no pusieron solamente un número con ese número me dice juzgado 54 número tanto me voy a Ezequiel me manda la designación de abogado defensor pedido de exención de prisión cuando voy a intentar subirlo al sistema ese número de expediente no pertenecía al juzgado 54 no era a nombre de Ezequiel Guasora tenía otro apellido y no era una causa de abuso sexual era robo otra cosa en ese momento le mando un email a la cámara de apelaciones para que me informe si había alguna causa contra Ezequiel Guasora Carlos Ezequiel Guasora Guasora Carlos Ezequiel Guasora Ezequiel recibo la respuesta el día siguiente que dice no, no hay ninguna las causas hay una causa que Ezequiel denuncia a la que era su novia una exdiputada la exdiputada lo denunciaba a él esa era la única causa que había que era una causa dos mil no sé dos mil once creo que es una causa viejísima dos causas viejísimas pero no había nada nuevo es decir ¿qué fue lo que pasó? como les digo la iniciaron en provincia entonces se me como hablaban de trata de personas dije a ver voy a buscar en federal pum va a invocó que estaba en federal pero no en federal de capital estaba en federal del interior del país Lomas de Zamora tiene superintendencia de la plata entonces es FLA y ahí el número ahí encontré la causa ¿cómo se llamaba la causa? Guasoro Guasoro Ezequiel no sea que alguien se fije y encuentre que hay una causa no querían que sepa que sepa que lo estaban investigando eso es una locura vos tenés derecho de defensa desde que te hacen la denuncia y está claro que si el juez allanó el domingo a las 8 yo sabía el domicilio el juez quiso hacer de la detención de Ezequiel Guasoro un hecho político ¿y por qué empecé con Kafka este relato? porque no sabemos que se le atribuye no le dejan tener defensor yo no soy el defensor de Ezequiel Guasoro yo soy el pretenso defensor de Ezequiel Guasoro él me designó y el juez dice que Ezequiel Guasoro no va a tener abogado en nuestra primera presentación le ponemos que Ezequiel quiere saber qué se le atribuye porque quiere dar su versión de los hechos porque no tiene idea ahora a través de la prensa nos enteramos de algunas cosas que la tomamos con pinzas por supuesto ¿no? pero digamos supuestamente los periodistas tienen acceso a la causa que el imputado no tiene acceso Ezequiel Guasoro es Joseph K el personaje de Frank Kafka en el proceso no sabe qué se le atribuye ¿qué dijo el juez cuando presentamos la designación de abogado defensor para que yo pueda actuar como su abogado defensor? señor Guasoro si usted se quiere defender tiene que presentarse a quedar detenido nosotros le ponemos el traje a rayas lo llevamos detrás de las rejas Ezeiza Marcos Paz de voto y ahí usted va a poder saber qué se le atribuye y va a poder tener abogado defensor no te pregunto qué harías querido Julián no te pregunto yo te digo ¿qué haces? ¿qué haces vos? te dice mire usted se va a poder defender pero para hacerlo tiene que ir preso usted no se puede defender en no se puede defender en libertad si usted se quiere defender ¿quiere saber qué se le atribuye? venga acá tiene traje a rayas hicimos la presentación la designación de abogado defensor el juez lo niega pidió Ezequiel por derecho propio la exención de prisión el juez lo único que permitió fue el trámite de la exención de prisión ahora le niega la exención de prisión y contra la negativa de la exención de prisión primero lo primero era permitirnos tomar vista de la causa porque cuando vos la prisión preventiva es una medida cautelar cuando nosotros tenemos una constitución que dice ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo y vos fijate fijate que la medida cautelar de prisión preventiva se cumple en el mismo lugar donde vas si sos condenado ¿se entiende esto? yo te tengo preso por las dudas de que seas culpable y ya te tengo cumpliendo pena de manera previa a la sentencia condenatoria porque tu compañero en celda está condenado por ejemplo vos tenés el mismo régimen que un condenado entonces esto significa que no se puede meter presa una persona antes de la condena si se puede meter presa una persona antes de la condena ¿en qué casos? en los casos en los que haya riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones ahora Ezequiel no está detenido Ezequiel hizo seis presentaciones pidiendo que lo dejen defenderse a ver seis presentaciones en diez días hábiles ¿eh? pidiendo que lo dejen defenderse el juez dijo que no la cámara dijo que no claro ¿y qué se hace en estos casos? ¿qué se hace cuando la persona le dictas captura y no la agarrás? la causa se archiva hasta que aparezca no sé si soy claro ¿ustedes creen que al juez le interesa avanzar con la causa? el juez no puede hacer una pericia no puede hacer una pericia porque para hacer una pericia tiene que notificar a la defensa que tiene la posibilidad de poner un perito de parte si toma una declaración testimonial no se puede usar en el juicio el juez tiene que archivar la causa ¿y saben qué? con eso le alcanza ¿cuál es el negocio del poder judicial corrupto antidemocrático antirepublicano violador de la libertad de prensa? el negocio es que él se profude que Ezequiel se vaya durante 12 años si Ezequiel consigue esconderse durante 12 años después puede volver y ya no va a tener problemas porque va a estar prescripta la causa y en el medio pasó Milley pasó Bullrich pasaron dictadores pasaron regímenes pasó la opresión sin que haya una voz una alternativa a los medios hegemónicos eso es lo que están buscando lo que buscan es eso ni sabemos lo que se le atribuye y no lo sabemos nosotros porque la prensa si lo sabe por Clarín nos enteramos que se lo acusaba de abusar de una niña previo pago de un monto a la madre después Infobae Infoemba no Infobae que en la jerga le decimos Infoemba porque es la embajada de Estados Unidos te recordarán ese quiel vestido con la bandera de Venezuela era uno de sus de sus uniformes cuando salía a hacer las notas la remera azul y en algunos casos la gorrita y la camiseta de Venezuela la camisa la campera de Venezuela Infoemba publicando cosas terribles esos supuestos chats es imposible que sean ciertos esos chats si esos chats existieron si esos chats son verdaderos estamos hablando de gente enferma gente que ni siquiera la podés perseguir penalmente porque está mal de la cabeza yo tengo la convicción porque aparte Ezequiel niega los hechos me dice esto es mentira yo nunca estuve con una niña y mucho menos previo pago de monto de dinero y mucho menos a la madre esto es totalmente falso y ¿cuál es el tema? ni siquiera pueden hacer una pericia informática porque para eso tiene que estar Ezequiel no pueden hacer una pericia informática si no está Ezequiel entonces prefieren que Ezequiel esté escondido no hacen avanzar la causa no se puede demostrar la inocencia y mientras tanto lo tienen callado vamos a ver si se va a quedar callado vamos a ver si se va a quedar callado esto es AM740 esto es Radio Rebelde mi nombre es Adrián Albor y vivo en un país que no tiene justicia por eso nos preguntamos en este programa ¿dónde está la justicia?